Y vamos a llenar nuestro corazón de gratitud por todo lo que a través de este tiempo, de todos estos años, hemos estado recibiendo. Que nos ha colocado en este momento planetario con otras posibilidades, con posibilidades que otros no tienen. Vamos a hacer una oferta con amor por todos aquellos que no tienen esta instrucción. Por todos aquellos que no saben ni siquiera cómo comenzar, que no han tenido nunca disponible ninguna instrucción para poderse transformar. Aquellos que no conocen la oración. Aquellos que viven ciegos y sordos. Y también por nosotros, por todas aquellas veces que no le dimos importancia a la instrucción. Por todas aquellas veces que preferimos perder el tiempo a orar o a trabajar con nosotros mismos. Y vamos a pedir claridad, discernimiento, luz y sobre todo mucha voluntad y mucho amor por el plan. Inhalamos. Inhalamos. Nos te saludamos, oh Mãe Universal, plena es Tua Graça. A unidad está en Ti. Sagrada energía femenina, gestas en Ti a nueva humanidad. Oh Mãe Universal, oh Mãe Universal, intercede por nosotros, seres de la superficie de la tierra, para que podamos consagrarnos como dignos hijos de Dios, en la fe, en la luz, en la paz, en la protección, en la cura, en la unidad, en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en la caridad, en la humildad, en la transmutación y en la fraternidad. Ahora y en el momento de nuestra total y definitiva entrega al Pai Creador. Amén.